Yo soy familia, soy michoacano, con muchas fuerzas he trabajado, en aquellos cerros vengo bajando, cabina corta, doble rodado, tengo mi equipo para organizar, una avanzada y forma de hostigar, toda amenaza y virus no deseado, sigo a la orden del señor Nazario, yo sé que faltan muchos a mi lado, pero familia siempre me ha sobrado, traigo un cuerno y lo traigo perciado, y no la pienso para utilizarlo. Se hicieron coches y no respetaron, estas no salen y ya se revolcaron, por la noticia vienen pagados, y Calderón los trae apoderados, es una forma de perjudicar, a la familia van a respetar, van a pagarla por los agitados, les dimos trevo y no nos ayudaron, de voz en voz se fueron anunciando, de la tragedia del señor Nazario, si quieren guerra aquí los atoramos, tengo elementos y gente a mi mando. Es una lucha que no ha terminado, el bien y el mal se dice en todos lados, yo no averigo, sigo trabajando, y encontraré la forma de vengarlo. Ya descubrimos que lo pusieron, y con la nota bien se divirtieron, que lo llevaban pa' con los vuelos, que los putazos no se resistieron, intercambiamos la modalidad, contra la fuerza gubernamental, siguen matanzas indiscriminadas, guerras de plazas sin final no acaban, y cuando acabe sacarán las cuentas, que la familia Cero se respeta, las condiciones están sobre la mesa, estará tiempo de usar la cabeza nomás. El territorio ya tiene dueños, y los putazos no me quitan el sueño, ya comprendieron la cosa nuestra, estas son reglas, cosas religiosas, siempre logramos desjustificar, muerte divina no es sangre mortal, es una forma de vivir la vida, es un unión son reglas de familia, operaciones, persecuciones, pero en mi mente son alevantones, suplicaciones de los agresores, quieren picarle fuerte a los motores. No es una lucha que no ha terminado, el bien es más suyo es que todos lados, yo no averigo, sigo trabajando, y encontraré la forma de vengarlo. ¿Vaya como lo llamo? Puro mito, cambiamos. ¡Vaya como lo llamo! ¡Soy familia, soy mi chacana, nomás deportes! ¡Vaya como lo llamo! ¡Soy familia, soy mi chacana, nomás deportes! ¡Vaya como lo llamo! ¡Soy familia, soy mi chacana, nomás deportes!